Hola a todos, les saludo desde un parquecito que hay acá en las afueras del Dubai Mall. Pueden ver acá, está el Dubai Mall. Una de las cosas, hay una anécdota detrás de este curso y quisiera compartírselas. Cuando tenía 15, 16 años, hubo un concurso de bateristas en el colegio donde yo estaba estudiando. Hubieron, no sé, 14, 15 participantes. Y pues yo participé en un solo de batería. Y pues había muy buenos bateristas en la ciudad de donde soy. Hay muy buenos bateristas. Y pues bueno, participé con lo que tenía, hice lo que pude. Y resulta ser de que gané la competencia, gracias a Dios. Uno de los jurados era Julio Melgar, que en paz descanse con mucho amor y respeto. Es uno de mis máximos mentores desde que yo empecé. Fue mi primer maestro de piano y de batería también. Al finalizar el concurso, Julio se acercó a mí y me dijo Sadler, mira, tú solo estuvo buenísimo. Tú solo estuvo buenísimo. Pero me di cuenta que no le diste mucha participación a tu bombo, a tu pie. Y yo me quedé pensativo y me dijo, tus manos están bien, todo acá está bien, pero no le estás dando participación a tu bombo. Desde ese entonces reconocí de que le había puesto atención mucho a las manos, pero mis pies no tenían coordinación. Empecé a estudiar los ejercicios de coordinación, los ejercicios lineales. Y desde entonces no he parado de estudiarlos. Ese consejo se lo agradezco profundamente a Julio Melgar, una de las mejores personas, las personas más maravillosas que he conocido, de los mejores músicos y los mejores adoradores, quien era un cantante cristiano, a quien yo siempre he admirado y quien he respetado. Y bueno, esa es la anécdota para hoy de los ejercicios lineales y la coordinación de manos y pies que Julio Melgar me recomendó hacer porque tenía deficiencia en mi manera de tocar. Simplemente estaba tocando manos y no había participación de pies. Y bueno, les aconsejo lo mismo, que le demos más participación a los pies en lo que tocamos y con nuestros ejercicios lineales vamos a generar una buena coordinación entre manos y pies. Saludos a todos, bendiciones y los dejo con esta vista de acá del Burj Khalifa en Dubái. Saludos a todos en el grupo y bendiciones.